Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que nos compete en esta semana, Seba, porque como cada semana hay títulos, hay títulos, hay noticias, decimos títulos porque hacemos un breve recorte de noticias, ¿sí? Y resaltamos lo más importante. Bueno, muchas cuestiones por contarles a ustedes lo que estuvo ocurriendo en la zona sur, aquí en el conurbano bonaerense, y hay algunas noticias que van a dar que hablar, Seba. Sí, hay noticias que van a traer cola, y nosotros, bueno, estamos arrancando esta semana, luego de un feriado el lunes, teniendo en cuenta que la semana pasada también fue una semana cargada de información desde lo político, desde lo gremial. Y, bueno, lo que ocurrió la semana pasada también trajo cola, digamos, y está marcando el pulso político gremial de la región. Y como decías vos también, no solamente el pulso político gremial, sino también el pulso policial. Así que, bueno, esto lo vamos a estar hablando dentro de un ratito. Vamos entonces a ver el tape de las noticias y a compartir, ¿sí? Toda esta información que, bueno, que venimos nombrando aquí con Seba, ¿te parece, compañero? Cómo no, vamos al recorte de los títulos. Hospital Ivita, inspección luego del accidente. A casi una semana del accidente en el ascensor del hospital Evita de Lanús, en el que resultaron heridos un camillero y un paciente, inspectores de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, inspeccionarán el lugar. Los docentes vuelven a hablar de paro. Este jueves 23 a un reunión paritaria por el secretario general de SUTEBA, Roberto Varadel, quien anticipó que en caso de no llegar a un acuerdo, van a ir adelante con un paro de 72 horas. Una medida prevista antes de la conciliación obligatoria. Caen narcos e investigan nexos políticos. Se trata de una banda integrada por el jefe de la Barra Brava de Tristán Suárez. En estos operativos, realizados en Ezeiza, Esteban Echeverría y Cañuelas, detuvieron a 14 personas. Y entre ellos está el hermano de Edgardo Amarilla, expresidente del Consejo Deliberante. Ferraresi no descarta el desafuero de Cristina. El intendente de Avellaneda opinó sobre el posible desafuero de Cristina Fernández diciendo que no correspondería, pero estamos preparados para cualquier cosa. Hay militantes populares que en otros tiempos fueron sometidos a la tortura, la muerte y la desaparición. Bien, entonces ahí estaban los títulos, Eva, lo más importante, lo más preponderante de esta semana. Muchas cuestiones importantes como, quiero arrancar, me parece, por lo más polémico que tiene que ver con lo del tema de la Barra de Tristán Suárez. Si detuvieron al jefe de la Barra de Tristán Suárez en Ezeiza, se dice que se habría querido esconder en casa de un personaje político muy importante, digamos, del lugar. Y bueno, esto trae cola porque es un hecho delictivo ya muy grande. Todos sabemos ya lo que ocurre con el tema de las barras, los días de partido, el tema de las entradas, estacionamiento, puestos de choripán, de las burguesas. Pero bueno, ahora se encuentra metido directamente, digamos, la cuestión política con este personaje, Seba. Sí, vamos a contar un poquito el trasfondo de esta situación. Hace cosa de dos semanas, yo recibo una notificación por parte de la Fiscalía, anticipando un megaoperativo que se iba a dar en Ezeiza y que iba a tener consecuencias políticas. Ya habían anticipado. Pero ¿qué fue lo que pasó? El fin de semana se dio un operativo, uno de los más importantes que se hicieron en lo que va del año, en el distrito de Ezeiza, con allanamientos en Ezeiza, Cañuelas y Esteban Echeverría. ¿A quién buscaban? Buscaban a Nando, el jefe de la Barra Brava de Tristán Suárez. Después, Nando, al enterarse de que lo estaban buscando, lo estaba buscando la policía y se estaban dando allanamientos en la casa de, bueno, es un lugar teniente dentro de la Barra Brava, buscó refugio en la casa de José Luis Amarilla. ¿Quién es José Luis Amarilla? Es el hijo de Edgardo, el ex presidente del Honorable Consejo Deliberante de Ezeiza. Nexos políticos vinculados a la Barra Brava y vinculados al narcotráfico. Teniendo en cuenta, un pequeño detalle también, Tristán Suárez es un equipo cuyo presidente es Gastón El Gato Granados, el hijo de Alejandro Granados, el actual intendente de Ezeiza. Muchos rumores corren alrededor de esta novedad, alrededor de este operativo, de estas detenciones que se dieron el fin de semana pasado y que, bueno, estamos esperando novedades a último momento porque la investigación en cuanto a la pata política, bueno, está en curso. Todavía se está investigando, estamos en plena investigación y pueden haber novedades en las próximas horas. Otro de los temas es el tema de, bueno, el hospital Evita y esta inspección luego del accidente que se dio hace casi una semana, como leíamos en las noticias, donde un camillero y un paciente resultaron heridos, recordamos, abrieron la puerta de un ascensor, el camillero no se percató de que no estaba allí el ascensor y cayeron al foso. Fue un hecho tremendo que ocurrió aquí en la región. Y bueno, se viene la inspección, Seba, porque van a llegar inspectores de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público para determinar las acciones en torno, bueno, a este accidente que mencionaba. Esta comisión depende del Ministerio, es decir, del ámbito de la provincia. Inspeccionan todos los lugares, todos los entes públicos, bien dicho, que podrían llegar a presentar, digamos, algún riesgo en el trabajo por parte de los trabajadores del Estado. Se inspeccionan precisamente cuáles son las condiciones. Esta inspección se da ahora, en este momento, debe de estar ahora en el Hospital Evita de aquí, de la ciudad de Lanús. Teniendo en cuenta que mañana el Ministro de Salud, Andrés Scarsi, va a concretar la promesa que le hizo a los trabajadores de la salud la semana pasada, horas después del accidente, del tremendo accidente que se vivió en el Hospital Evita. Mañana se va a reunir con los referentes de SICOP. Van a discutir, además de la cuestión paritaria, bueno, se van a reunir en marco de paritarias, además de la cuestión económica de los sueldos, bueno, el tema seguridad está como primer punto. Es lo más importante. Seguridad para los trabajadores y seguridad, por supuesto, también para quienes van a utilizar los servicios del hospital, ¿no? Totalmente. ¿Uno quiere ir al hospital para curarse, para tratarse alguna dolencia? ¿Y cómo puede ser que ocurran estas cosas? La verdad que lamentable. Bueno, rápidamente nos metemos con las dos noticias faltantes, así de esta manera también vamos llegando al final de nuestro primer bloque de títulos, de noticias. Bueno, los docentes vuelven a hablar de paro, para el jueves 23 va a haber reunión paritaria, ¿sí? Como bien mencionábamos en la lectura del segundo título, Roberto Varadel dijo que van a ir adelante con un paro de 72 horas. Una noticia es realmente lo que tiene que ver con maestros y gobernación de la provincia de Buenos Aires, que hacemos programa a programa. Y lo último, Seba, lo último que quería destacar también, es el tema de cómo se empiezan ya, digamos, a bombardear, entre comillas, a nivel político. Porque Ferraresi dice que no descarta el desafuero de Cristina, que están preparados para cualquier cosa, mete entre medio el tema, bueno, de lo que fue la dictadura, me parece con una liviandad que no tendría que ser así. No, tal cual, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de Avellaneda. El Intendente de Avellaneda es una gestión que está llevando adelante estos aspectos discursivos de la resistencia, cuna del peronismo, digamos que ya utilizan esos términos, entre comillas, combativos de la política y de la historia política, además. Vamos a recordar específicamente esto, el pasaje, la declaración que dio el Intendente Ferraresi, que justamente habló con nosotros, habló con así todo, lo levantaron otros medios colegas también. Bien, el Intendente Ferraresi no es que no descarta, sino que se lo pregunto, y él no lo dice, él dice directamente, estamos preparados para todo. Entonces, la lectura que hace el periodista, lo que hacemos nosotros en el análisis, es que justamente el Intendente no es que dice, no va a haber, o va a haber, sino que no lo descarta, es una posibilidad. Claramente. Y eso justamente, bueno, se traduce también en el resto de su declaración, de que estamos preparados, de que los militantes tienen que seguir adelante con su perfil, digamos, político, de militancia combativa, entre comillas, también, si se quiere. Y, otro detalle, esta declaración el Intendente Ferraresi de Avellaneda lo dio el sábado, justamente en su distrito, en el marco de un acto político, encabezado por el Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Habló Alberto Rodríguez Sá, y habló el Intendente de Avellaneda. El acto habrá durado cosa de 40 minutos, más o menos, en ningún momento se la mencionó a Cristina. Bueno, un tema importante, ¿no?, para tener en cuenta, teniendo en cuenta, bueno, que Cristina es uno de los grandes actores políticos, que seguramente va a estar, digamos, en escena a partir del 2019 con el tema de la selección. Llegamos al final de la sección de títulos, noticias, todo esto lo pueden volver a revivir luego cuando hacemos nuestro editado del programa y repasamos en nuestras redes sociales todo el material que generamos desde aquí, desde el programa televisivo. www.asitodo.com.ar Allí pueden ir viendo semana a semana cómo vamos recabando la información que les compartimos con ustedes, compañeros. Sí, y también recordemos que estamos en vivo por Facebook. Nos pueden encontrar en Asitodo Multimedio. También la transmisión en vivo de aquí, de la casa amiga, ¿no?, de Canal 5 Telecreativa de Lanús, telecreativa.com. Y también por nuestras redes sociales. Exactamente. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, ¿te parece, Seba?, porque tenemos un montón de información. Ya se vienen los entrevistados que vamos a tener en piso. Ellos son provenientes del Conservatorio Julián Aguirre. Hay un montón de información para compartir, así que les decimos a ustedes del otro lado que se queden ahí con Asitodo, porque tenemos mucha más información para compartir. Quedate ahí. Gracias.